Desafortunadamente incendio consume 13 edificios, incluido el Museo del Hombre esta madrugada en la capital. Para conocer cuál es la hipótesis sobre lo que provocó el siniestro, hacemos un contacto en vivo con nuestro compañero Luis Durón. Así es, gracias compañeros del estudio. Todavía en horas de la mañana el cuerpo de bomberos continuaba lo que es apagando el fuego que se dio en lo que es el museo para la identidad, el Museo del Hombre, donde pues realmente las pérdidas fueron totales. Me encuentro con el subcomandante del cuerpo de bomberos, José Manuel Zelaya. Su comandante realmente pues fue una de las pérdidas totales y además usted manifestaba que dos personas se salvaron de morir quemadas en un hotel aledaño. Efectivamente, en las primeras horas de la madrugada pues se originó este incendio que fue reportado a través del 911, donde la oportunidad que se tuvo de intervenir estos inmuebles que estaban en llamas, se trabajó arduamente en lo que es el Hotel Capital, en esta avenida Jerez. De igual manera se trabajó y aún se continúa trabajando en las labores de remoción y emprendimiento, en lo que ocupó la imprenta Calderón por décadas. Este inmueble pues estaba desocupado, pero luego el fuego se propagó porque son artesones bastantes antiguos. Y el fuego se propagó por conducción hacia lo que es el Hotel Capital, quemando parte del primer nivel, el segundo piso, donde produjo cuantas pérdidas del incendio. Posteriormente, el fuego siguió su avance hacia lo que son las instalaciones del Museo del Hombre Hondureño, donde prácticamente pues se ha quemado en un 100%. Luego, en la parte frontal, por la fuerte temperatura de la radiación, provocó daños parciales. Y lo más importante en esto fue que se rescató con vida a la señora Elba Yesenia Núñez, de 32 años de edad, la señora Margarita Gaitán, de 60 años de edad. En esta oportunidad pues se han utilizado 100.000 galones de agua, se ha trabajado con nueve unidades contra incendios, dos ambulancias, un número de 80 bomberos, el equipo de investigación que ya está trabajando para conocer lo que es el origen y causa. Y hemos tenido el apoyo de la DPI, de la Policía Preventiva, hemos tenido el apoyo de COPECO, del SANA, la Energía Honduras, que ha estado desde las primeras horas de la madrugada, pues desactivaron todo, desenerizaron toda la estructura. Y la oportuna intervención pues se evitó de que el fuego se propagara a muchos negocios, donde se vende ropa, donde venden artículos de plástico, y se evitó de que el fuego se propagara a otros inmuebles. Aún se continúa trabajando en la etapa final, que es la remoción de la hacienda del enfriamiento y la remoción de escombros. Y en esa medida pues quiero decirle que gracias a Dios hemos tenido el agua suficiente para poder trabajar tanto en el control del incendio, como en la liquidación, como en la remoción y enfriamiento de escombros. ¿Cuánto es el total de inmuebles que fueron consumidos? Pues mire, tenemos tres inmuebles que fueron consumidos, que son el Hotel Capital, tenemos lo que es el Museo del Hombre Hondureño, tenemos las instalaciones de lo que fue antes la imprenta Calderón, y frontalmente pues tenemos tres inmuebles que fueron parcialmente afectados por las temperaturas que se originaron en este siniestro. Gracias a su comandante del cuerpo bombero, José Manuel Zelaya, donde ustedes nos han escuchado, continúan las labores durante toda la mañana, pues este problema sobre, se presume que fue un cortocircuito que había provocado lo que es este incendio que pues arrasó con el Museo del Hombre, pues ya hubieran pérdidas totales, y pues habrá que ver cómo, de qué otra manera se reconstruye y se logra recuperar lo que se ha perdido. Con esto, retorno nuevamente con ustedes al estudio.